La línea Urquiza-Cargas sufrió un recorte en su vía troncal, dejando así el servicio solamente entre Zárate y Curuzucuatía. Para conocer cuál es la situación de este conflicto, hablamos con el secretario de la seccional Basavilbaso de la Fraternidad, Ariel Ibarra. Bueno, nosotros sufrimos el recorte de la línea, es decir, desde la ciudad de Montecasero para arriba, no corre ningún tren más, solo se transporta piedra desde Zárate a Curuzucu, bueno, y después lo del cereal de acá de Basavilbaso, que era lo que hablábamos el otro día, hasta Zárate. O sea, el recorte es desde la parte norte, desde Montecasero a Garupá. ¿Desde cuánto tiempo tiene este conflicto? Esto ya viene acarriado desde hace un par de meses, pero nosotros no hemos salido en los medios ni hemos dado de la alerta debido a una decisión del secretario nacional que le dio plazo a la empresa hasta el primero de enero para que revea la situación, y no obstante así, al no haber hecho nada al respecto, al no rever la situación, nosotros salimos a los medios a darle difusión a este recorte y a hablar con las autoridades, tantos locales, provinciales y nacionales, en cuanto podamos, para que nos expliquen el porqué de este recorte. Empresa, Belgrano Cargas, que es una empresa estatal. Sí, Belgrano Cargas es una empresa estatal, pero hoy por hoy está abocada al Belgrano Cargas Central, que comprende todo el centro de la República, y nosotros somos el Urquiza, somos un ferrocarril pequeño, pero tenemos, a lo que apostamos nosotros, es que tenemos un punto estratégico debido al punto limítrofe con tres países, en Concordia, que limita con República Oriental de Uruguay, en Paso de los Libres, limita con Uruguayana Brasil, y en Garupá, o Posadas, que limita con Paraguay. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es la situación de los trabajadores que se vieron afectados por esta reducción? Nuestros compañeros fueron reubicados acá en el sur, en lo que es las bases, tanto Zárate, Basar y Bilbaso, y Concordia y Curuzú, y Montecasero, fueron reubicados en esas bases. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos cuatro compañeros del norte trabajando acá. Bueno, tuvieron esta mañana una reunión con el Intendente EIN, ¿le plantearon este problema? Sí, nos reunimos hace un rato con Gustavo, y le planteamos nuestra situación, se enteró por nosotros de esto, y se comprometió a trabajar y averiguar en cuanto al tema. Él tiene un viaje mañana, así que en cualquier momento nos llama y nos va a decir los datos que tenga él acerca de esta situación. Le pareció raro porque sabemos que se está apostando al ferrocarril, pero capaz que nosotros, como al ser un ferrocarril pequeño, o que no rinde en cuanto a cantidades como el Belgrano Central, puede ser que seamos delegados. ¿Qué es lo que pasará? No sé, no sabemos. Pero vamos a tratar de mantener la fuente de trabajo, por supuesto. ¿Ven una luz de esperanza en la resolución del conflicto? Sí, nosotros estamos esperanzados en que se reúna Belgrano Cargas con el Secretariado Nacional y revea la situación por esto que te decía, del punto estratégico, de los puntos limítrofes, y la tarifa, nuestras tarifas siempre son más económicas que la del camión. Nosotros no buscamos un conflicto con camioneros ni nada de eso. Nosotros apostamos a la Ley Federal de Transporte, donde el ferrocarril se encargue de más de 100 kilómetros, de 100 kilómetros para arriba, y el servicio puerta a puerta, que es de 100 kilómetros para abajo, lo haga el camión, que es lo que más le rinde a ellos también y nos rinde a nosotros. Bueno, y como nombrabas en el inicio de la nota, hace poco trasladaron cereales, ¿por eso mismo les resulta raro esta problemática, este recorte que surgió? Sí, sí, es raro, pero en realidad se venía hablando hace muchísimo, como te dije recién, esto del recorte ya hace dos meses que viene, a nosotros lo que nos resulta raro es que siempre hay, carga hay en todo el Urquiza, no solamente acá en Pasalbazo, acá en Pasalbazo porque un grupo de gente muy emprendedora de LACA logró sacarlo a flote, porque siempre hay muchas trabas, pero sabemos que en todos lados hay carga, sabemos que desde posadas hay el agua de emisiones, transportábamos, que es el agua mineral, transportábamos pasta, transportábamos harina por los puntos limítrofes y cemento, así que a nosotros nos parece que debe haber conflictos de interés, pero como ya te digo, nosotros no vamos a chocar con otros sectores ni nada, nosotros queremos equidad en el transporte, ya que hoy el camión se lleva más del 80% de la carga, nosotros queremos equidad en el transporte de las cargas. Bueno Ariel, estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y estar atenta a todos los eventos o cosas que tenga la fraternidad. Muchas gracias Marlene.